¡Ay, Dios mío, te andas a prueba! Ay, Margarita, yo me siento tan feliz de verte. Tú estabas bien perdida, mi amada. ¿Qué ha pasado? De verdad que me has hecho una falta tremenda. Yo decía, ¿dónde estará mi amiga fiel, mi compañera, Margarita? Ay, Miguelina, yo no sé ni cómo contarte. Yo la he pasado tan mal en estos últimos días. Y todo por defenderme a mí misma de un pillo. El guardia me metió presa a mí y lo dejó él a él. Mira eso. Y ahora tengo que pagar tremenda multa. Ay, amada, no me digas algo así. Pero qué injusticia tan grande. Ay, pero por suerte unas presas bien buenas, esas muchachas. Me acompañaron, me cuidaron, fueron mis amigas hasta que me soltaron. Las únicas presas que son buenas son las presas con papas. Esas lo que querían era comerte la arepa. Y eso es sodomía. Esas son las conductas de los últimos tiempos. Uy, Miguelina, ¿cómo va a ser? Ay, amada, no lo dudes. En esas aulas de demonios, el lesbianismo está jampante. Reprende el demonio. Amén, amén. Dios mío, mujer, tú estás loca. ¿Por qué tienes que estar gritando así? Mira, negrito, yo estoy expresando mi alegría. Este es el único momento en que yo puedo ser feliz y me lo disfruto. Negrito, negrito. Hello. ¿Puedo hablarte? ¿Puedo tener una conversación contigo? ¿Tuviste eso, Margarita? Así es él. Así siempre ha sido él. Este matrimonio yo lo he llevado como una guejera, como mujer de Dios, en la espalda. Mira, él no habla conmigo. Él no sale conmigo. Él no comparte absolutamente conmigo. Él no hace nada, pero nada, pero nada. Lo único que ha hecho toda la vida es comer y hacerme muchacho. Y por eso yo amo tanto a Eusebio. Ay, fu. Margarita, Eusebio ya mismo cumpleaños. Y yo alquilé un centro para celebrárselo en grande. Así que estás invitadita para que lleves par de cositas. Porque la vamos a pasar súper bien. Vela Eusebio, que tú estás emocionado con la fiestita de cumpleaños que te voy a hacer. Ay, él es tan bello, Dios mío, Eusebio. Ay, te amo. Mira para allá y que botando el dinero en un trapo de gato. Ay, fíjate. Eso es uno de los más buenos, Miguelina. Ay, Cristo, tantas pruebas. Pero qué sueño tan grande yo tengo. Ay, fíjate, sí. Así me lo he pasado yo todo el día. Eso tienen que ser las antenas 5G. Ten cuidado, Margarita, que eso es falta de descanso. No, lo pensé y lo voy a hacer. Para mí que me voy a levantar más tarde de ahora en adelante. Ay, Dios mío, tiene que ser tarde ya. Déjame ver qué hora es. Ay, si son las 9. Ay, santo, cómo se fue el día. Ay, yo lo sentí bien lento, pero bien lento. A mí el día se me va bien rápido porque yo siempre estoy trabajando, siempre estoy ocupadita haciendo algo como mujer eficiente que soy. Ay, eso de estar sentada en una silla todo el día como una plasta sin tener nada que hacer. Eso no es lo mío. Me da, me da esta depresión. Pues lo que pasa es que como ahora vivo sola, hago las cosas tempranito y me sobra todo el día. Ay, pero qué bendición tan grande, nena. Ah, ojalá yo pudiera hacer eso. Ay, santo, yo me siento tan explotada. Ay, yo creo que ya mismo me voy a acostar. Ah, bueno, pues Miguelina, te dejo tranquila para que descanse. Ay, sí, para que descanses tú también, mi amada. Cuídate mucho. Buenas noches. Bendecida. Te veo mañana. A ver, María, esa margarita me tienes alta ya. Se pasa aquí, metí a todos los chavos días desde que se quedó viuda cacheteando nada más y hablando baba. Yo no puedo tener a una persona todo el día hablándome baba, me marea, me da tan ausia, Dios mío, del mareo que me da. ¿Sabes qué voy a hacer? Yo voy a llenar este sofá de muñeca para que no tenga donde sentarse. Un mundo feliz, pasivando, un mundo feliz, riendo y gozando. Un mundo feliz, pasivando, un mundo feliz, riendo y gozando. Un mundo feliz y sus muñeca.